Porque recuerda que usted por correo nacional, usted puede enviar, digamos, si usted quiere mandarle un obsequio a su familiar, o usted quiere enviarle algo nostálgico, como rosquillas, dulces, usted puede mandarle queso, por ejemplo, puede mandar unas tres libras de queso. Por internet, solo fotografía. Solo fotografía. No se saborea. Nada, nada. Gracias, señora Alicia. Por ejemplo, paquetes como este, miren ustedes, que no se pueden enviar. Este, ¿para dónde va? Este va para Estados Unidos. También. ¿Verdad? Perfecto. Mandaban para España, bueno, son 193 países a los cuales nosotros podemos enviar. Véngase por acá mientras caminamos y Alexis nos sigue acá. Aún todavía están las chicas y así van a permanecer en estos puntos, esperando que llegue la gente, que le deje sus paquetes. Todavía hay gente que viene con una carta y compra el sello postal. Claro que sí. Bueno, de hecho, tenemos... Vamos, si gusta. A ver, vamos a ver acá. 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 Ah, correcto. Tenemos sobres. Vamos a mostrarlos acá, señora Alicia. Tenemos sobres. Todo. Cartas, cartas, sobres que llevan los sellos postales, ¿verdad? Por supuesto. La gente aún con el internet sigue con esto. Claro que sí.